Oye, yo no digo nada, simplemente demuestro las cosas con ello La revolución del underground 2, Free Melaza, Jick Mack, Monchon, Rommel, para disco y para calle Esa luz es la mirada, sabe que ahora pierdo el control Que ya tranquila toda la situación Se va secando para estar en calor Véntamelo, y ahora pierda el control Mira, DJ que no pare Y ahora pierda el control Mira, DJ que no pare Entrando en la disco, ya baila y se dice con solo una mirada y a sus ojos le dice Mami, ya tú sabes que será tu party, tu ropita hermana, dale, honey, that's your party Y a ti ya ahora te pilla lo que tú ya sabes, dale, no pares Yo pierdo el control de la disco, no sale Bailando, bailando, me provocan, peleando, me sofocan, jugando, me seduce y ahora pierdo el control Bailando, muévelo, te quiero dámelo, peleando, vos salgo Y ahora pierdo el control Y la DJ que no pare Y ahora pierdo el control Y la DJ que no pare Bailando, muévelo, te quiero dámelo, te quiero dámelo, te quiero dámelo, te quiero dámelo En la disco, tú y yo, ahora déjate llevar, dale, muévelo Solo así tú sabes, el barco le dice que la música no pare Me seduce su mirada, sabe que ahora pierdo el control Que ya te controla toda la situación Se va acercando para entrar en calor Ven dámelo Y ahora pierdo el control Y la DJ que no pare Y ahora pierdo el control Y la DJ que no pare Más, 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 dame más, más, más Quiero más, 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 me seduce y ahora pierdo el control Más, 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 dame más, 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 quiero más, 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 dame más, 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 más Te quiero y toca bailando, me provoca, peleando, beso, boca, jugando, me seduce y ahora pierdo el control Bailando, muévelo, te quiero dámelo, te quiero dámelo, peleando, vos salgo Y ahora pierdo el control Bailando, muévelo, te quiero dámelo, 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 te quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video